En los últimos días se han brindado mochilas y útiles escolares a hijos de efectivos policiales. Con las imágenes de esa institución, también se puede leer en ellos orgullosamente hijo de un policía, lo cual es considerado por Lesbia Rodríguez como una campaña política. Gobierno sandinista utiliza el dinero de los impuestos en comprar mochilas, que sí los niños la necesitan, pero deberían de estar comprando mascarillas, alcohol y demás para proteger la salud de niños, jóvenes y personal docente y administrativo de los colegios. Aunque sí son donaciones, no tendríamos nada que reclamar, a excepción de la propaganda política partidaria que imprimen en las mismas. Es un abuso, sean compradas o donadas. En muchos lugares del país todavía no han llegado a hacer las reparaciones después de casi tres meses que pasaron los huracanes Iota y Eta. Por otro lado, Rodríguez denuncia el despido de maestros que no convencieron a los estudiantes de volver a las aulas de clases en medio del COVID-19. La unidad sindical magisterial demanda a las autoridades del Ministerio de Educación a que no continúen con el despido de maestros por el simple hecho de no haber convencido a los padres de familia para que enviaran a sus hijos a los centros escolares estando la pandemia COVID-19 en su punto más alto. No es posible que este gobierno continúe despidiendo al Magisterio Nacional por la decisión de los padres de familia de salvaguardar la vida de sus hijos. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.